Yo soy de aquí en el Alconacri, pero ya casi soy de aquí. Ya por fin lo he adoptado, he adoptado a moja. ¿En serio? ¿Se puede adoptar un adulto? Sí, 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 adopción de un mayor de edad, sí. ¡Pam! ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. Mira cómo huele, huele a automoción. Yo si te veo mejorando, pues de verdad que me alegro mucho. ¿Y Paula, qué te pasa? Estoy más arrugada que una gallina de acroecas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo conozco muchos chavales que como nosotros nos han tenido la misma oportunidad, ¿sabes? Y nuestro amigo se puso nuestra ropa y entró. Y a vosotros nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar. Es súper racista. ¿Siguen grabándonos todos los días? ¿Qué sí nos siguen grabando? Mucha risa, mucha risa. Si tanto te gustó un inmigrante, mételo en tu casa. Aquí estás. La verdad es que esto parece una película.